¿Cuál es el partido de la Liga? Sí, quizás un gran rival, un rival de mucho nivel, quizás en la temporada no habíamos ganado, en la pretemporada no habíamos ganado un partido que más con esta victoria para seguir creciendo, seguir aprendiendo de los errores, de seguir matizando cosas para el futuro. El rival es muy contento porque me salió, trato de hacer siempre las cosas bien para el equipo, gracias a mis compañeros quizás este premio que me dieron y bueno, agradecérselo y seguir trabajando juntos para lo que viene que dentro de poco ya empezamos la Liga con mucha ilusión. La idea del míster es muy buena y a nosotros nos gusta y vamos a trabajar para que él le sirva lo que queremos. En una de las mejores ciudades del mundo contra ganas de ese equipo, somos privilegiados y bueno, hemos intentado hacerlo mejor y hoy hemos ganado y está muy bien, en un campo magnífico y está bien. ¡Gracias!